Después de unas merecidas vacaciones en la capital del Sol Miami, qué mejor que regresar con todos ustedes aquí a los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. Bienvenidos. La actriz Julia Roberts se muestra sin maquillaje para criticar la obsesión contra la perfección. La actriz publicó una imagen en su cuenta de Instagram con la que defiende la importancia de la naturalidad y la belleza interior. La foto publicada hace varias semanas comparte un contundente mensaje de aceptación. La perfección es la enfermedad de una nación, escribió Roberts junto a la imagen que la muestra sin nada de maquillaje. La nueva imagen del actor John Goodman tras drástica pérdida de peso. El actor que tiene 63 años se presentó en el lanzamiento de la película Trombo en Londres y todos los asistentes quedaron sorprendidos con la nueva imagen, positiva por cierto para su carrera. La actriz Nicole Kidman criticada fuertemente por el exceso de votos. La actriz australiana de 48 años apareció en el show de Graham Norton de la BBC con una cara con movimientos muy limitados. Previamente Kidman negó haberse hecho alguna cirugía, pero admitió haber experimentado votos en el pasado. Me pregunto, una mujer tan bella, ¿será que sí necesitaba de votos? La actriz Amanda Bynes retoma las riendas de su vida y esta vez no como actriz, sino como diseñadora. No se pierdan la nota completa aquí en nuestro canal. Y hasta aquí los news de entretenimiento. No se pueden perder todos los detalles de lo que ocurre en el mundo y en Colombia, por aquí por nuestro canal. No se los olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como canal Vox Mood. Soy Renzi Comper. ¡Chao!